La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada Hoy El desempleo es hoy la principal preocupación de los costarricenses. No veo razones para pensar que haya una mejoría sustancial en el corto e incluso en el mediano plazo en materia de empleo. Es necesario modificar las políticas públicas, es necesario también modificar las condiciones de mercado y los incentivos que pudieran tener la empresa privada para generar empleo. Los jóvenes son las personas más afectadas por el fenómeno. La falta de experiencia y en algunos casos la baja escolaridad los deja fuera del mercado laboral. Sobre el tema de la deserción secundaria, sí tenemos un reto muy importante. Hay un altísimo porcentaje de la población joven que no está terminando secundaria. Y bueno, ahí igual ocurren una serie de circunstancias de todo tipo, desde un asunto de pertinencia y también la situación actual, donde ya han habido muchos años de alto desempleo, obliga a que las familias tengan que buscar una fuente de ingresos adicional. Y eso está incidiendo, claro, en la cantidad de personas jóvenes que terminan o no terminan el ciclo educativo. Las ferias de empleo se vuelven una excelente alternativa para buscar trabajo. Una feria de empleo es una intermediación laboral. Una intermediación laboral es un conjunto de actividades dirigidas a acercar a las empresas que participan, que son quienes ofertan los empleos, así como los demandantes del empleo, que son las personas que están en busca del empleo. La persona que llega a ofrecer su currículum vitae pueda aprovechar ese espacio para darse a conocer, para conocer sus destrezas, sus habilidades, sus conocimientos. Con todo esto estamos hablando de competencias en general. Está el asistente que llega a la feria y no consigue trabajo. Y eso normalmente es bastante frustrante. Me doy cuenta de que para conseguir un trabajo con lo que yo quiero, tengo que mejorar mi nivel de inglés, tengo que mejorar mis habilidades de programación, tengo que mejorar mi comunicación, mi trabajo en equipo. Entonces, ese es un primer encuentro y yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros hacemos. Hoy, en Una Mirada, le daremos algunas claves para conseguir empleo. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre empleo, pero desde una vista muy particular. ¿Cómo conseguir empleo? Porque hay 217 mil personas desempleadas en el país en este momento, es un número importante. Muchas de estas personas asisten a las diferentes actividades que se hacen para ofrecer empleo. Sin embargo, no siempre sabemos exactamente qué tenemos que tener en cuenta para conseguir un empleo o para aplicar de una mejor manera en las diferentes ferias y actividades de empleo que hay en el país. Entonces, con personas expertas vamos a compartir diferentes recomendaciones para que la gente sepa qué tiene que hacer, qué debe pensar y cómo debe actuar a la hora de buscar un empleo. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Frankie González Conejo, quien es académico del programa de diseño y gestión curricular de la Universidad Nacional. También está encargado de la vinculación con graduados y de la gestión de empleo también con graduados universitarios. Gracias por estar con nosotros, Frankie. Gracias a usted por mi turno. También nos acompaña la señora Roxana Morales Ramos, economista de la Universidad Nacional del Proyecto Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Escuela de Economía y quien es asidua colaboradora de Una Mirada. Bienvenido una vez más, Roxana. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el señor Gilbert Mora Ramírez, quien es el director del programa de recursos humanos de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el señor Enrique Sánchez Carballo, en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien es asesor de la Estrategia de Empleo del despacho del ministro. El Ministerio de Trabajo siempre nos apoya mucho en estos trabajos sobre empleo y realmente les agradecemos su participación. A la orden, muchas gracias. Bien, como hablábamos al principio, el tema del empleo es un tema recurrente en las noticias, en las casas, en los lugares de trabajo, en los centros educativos, porque el país realmente está enfrentando una situación delicada en materia de empleo. Pero antes de que entremos a hablar sobre el tema que nos invita hoy, quisiera que hiciéramos un balance general sobre la situación del empleo en Costa Rica para que la gente que nos acompaña desde la casa se entere y tome conciencia sobre la situación. Tal vez, Roxana, usted se ha dedicado durante mucho tiempo desde el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional con otros compañeros suyos a hacer un balance sobre este tema, el tema económico en general, pero el tema del empleo los ha llamado al detalle, al estudio particular desde hace varios años. ¿Qué tan grave puede ser el problema de empleo en este momento o qué tanto podría complicarse si no se hace algo con tiempo? Bueno, yo creo que este tema es muy importante para nosotros estudiarlo, principalmente porque no es solo números, detrás de estas cifras de desempleo hay personas, hay familias y bueno, está el futuro también del país, si una familia no tiene los suficientes recursos para mantener a sus hijos, estos hijos también van a tener dificultades en su desarrollo que a su vez van a repercutir en el futuro y en el desarrollo de muchas habilidades para poder incorporarse al mercado laboral. Bueno, en los últimos cinco años, que son los datos que tenemos de la encuesta de continuo de empleo, que es una encuesta muy reciente, antes teníamos datos solamente anuales a través de la encuesta de hogares, ahora tenemos la encuesta de continuo de empleo y es un avance importante para ir monitoreando lo que sucede en el mercado laboral, se hacen esfuerzos importantes desde otras instituciones para monitorear más de cerca esta situación del empleo y bueno, entonces tenemos que en los últimos cinco años esta tasa de desempleo se ha mantenido cercana al 10%, que significa que de la fuerza de trabajo que es de la población de 15 años y más que está en condiciones de trabajar y está disponible para trabajar, el casi cerca del 10% no consigue un empleo. Y bueno, es preocupante porque si nosotros tratamos o desagregamos esta información, vamos a ver que el desempleo también afecta de manera diferente cuando se habla de jóvenes, adultos o adultos mayores y de esta forma vamos a ver que por lo general los más afectados son los jóvenes y dentro de los jóvenes también las mujeres, que son las que presentan las mayores tasas de desempleo y en la parte de adultos son más vulnerables a perder el empleo y también se les dificulta más conseguir un nuevo empleo, no solamente que lo consigan, sino que si pierden un empleo se les dificulta más conseguir un empleo y bueno, esa es la situación que presentan muchos de la población más adulta, donde pierden un empleo se les dificulta volver a conseguir uno. Y bueno, también hay un problema de subempleo en el país que ha venido creciendo en los últimos años, el subempleo se entiende como de toda la población ocupada, esa población que no ha logrado trabajar al menos las 40 horas semanales, desea trabajar más pero no logra conseguir un empleo, entonces es una condición de subempleo, si la persona no desea trabajar más, qué sé yo, que tenga un trabajo de 20 horas y está conforme con esas 20 horas no es subempleado, pero si desea trabajar más y no consigue ese empleo es subempleado. Y bueno, este subempleo trae consigo también la informalidad, trae consigo bajos niveles de ingresos, trae consigo también dificultades para encontrar, o más bien para capacitarse para encontrar nuevas fuentes de trabajo, y bueno, es un problema que ha venido creciendo. Y un dato importante también que quisiera resaltar, que es que el indicador en realidad no se trabaja mucho, pero es un indicador que tiene el INEC que se llama tasa de presión general, esta tasa de presión lo que nos indica es de toda la población o de la fuerza de trabajo cuántos están buscando trabajo, aquí se incluyen tanto los desempleados que buscan nuevo trabajo como las personas que están ocupadas y desean un nuevo trabajo. Y de ahí vemos también la gran cantidad de personas que van a las ferias de empleo a buscar empleo a pesar de tener un trabajo, ¿verdad? Y esta tasa ronda el 18% y superior entre las mujeres, o es mayor entre las mujeres con respecto a los hombres. Entonces, es otro indicador que podríamos analizar durante este programa. Sobre este tema, el fundador del Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez, analizó la situación del empleo en Costa Rica para una mirada y aseguró que no ve una mejora en el corto plazo, lo cual realmente es preocupante. Básicamente, el problema que hemos podido identificar es que el crecimiento económico se desenganchó del empleo desde hace unos 20, 25 años. Comenzamos a insistir en una nueva economía que no genera empleo masivamente, incorpora a la gente con niveles de ingresos mayores, por supuesto que también se nutre de la gente con mayor calificación. Pero los sectores tradicionales ya no generan el mismo ritmo de crecimiento, sobre todo asociado al empleo. Y en ese sentido, hay un gran sector de población sin acceso a un empleo, llamémoslo decente, con derechos, etcétera, sino que cada vez tenemos más frecuentemente el empleo que llamamos informal o el empleo de baja calificación. No veo razones para pensar que haya una mejoría sustancial en el corto e incluso en el mediano plazo en materia de empleo. Es necesario modificar las políticas públicas, es necesario también modificar las condiciones de mercado y los incentivos que pudieran tener la empresa privada para generar empleo. Un punto medular en el desarrollo del país que el actual gobierno ha considerado una prioridad. Sí, buenas, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, efectivamente, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, asume el tema del empleo como su prioridad. Por primera vez, el Ministerio de Trabajo se enfoca en empleo, en la generación de política de empleo. Entonces, se crea la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo, se le llama así porque efectivamente el empleo va a depender del crecimiento de la economía y el desarrollo de la productividad de los sectores más dinámicos en la generación de empleo. Señala Miguel un tema fundamental y es una de las causas estructurales de este desempleo. Es un crecimiento de la economía en áreas poco intensivas en la generación de empleo. Entonces, cada vez las empresas que están viendo al país o los sectores que están desarrollándose más, tienden a buscar mano de obra mucho más calificada. Y uno de los grandes dramas nacionales en materia de empleo es que el 60% de las personas desempleadas no han terminado la secundaria. Entonces, son personas que difícilmente van a poder acceder a ese mercado laboral más especializado. Y ese desempleo que mencionaba Roxana, precisamente, que no afecta igual a todas las poblaciones, sino afecta igual a todos los sectores de la economía, es importante, digamos, conocer bien cómo funciona el mercado laboral o cuáles son las condiciones para que las acciones que se tomen desde el gobierno o desde el sector productivo, pues, estén bien dirigidas a atender las causas estructurales. Importantísimo el tema de las mujeres. El desempleo de las mujeres es cuatro puntos más alto que el de los hombres. Siempre, históricamente, en los jóvenes mucho más, está alrededor de un 20% el desempleo en personas jóvenes, cuando el desempleo, si separamos solo los hombres mayores de 35 años, el desempleo de un 5%. O sea, es una cifra realmente baja, si hacemos una comparación. Y ni hablar de las personas con discapacidad, que es un inaceptable 60% de personas con discapacidad en desempleo. Entonces, la acción de gobierno, la acción de la estrategia de empleo, pues, tiene como dos ejes principales de funcionamiento. Uno es el trabajo al lado del sector productivo para promover generación de empleo y política económica con objetivos de empleo. Es decir, que el crecimiento económico tenga objetivos de generación de empleo, no solo objetivos de crecimiento o de ganancia o de generación de riqueza, sino generación de empleo. Y, del otro lado, la política activa que el gobierno y las instituciones de gobierno tienen que generar para ayudar a las personas que enfrentan obstáculos estructurales para acceder al mercado de trabajo. O sea, esas tres poblaciones que mencioné, aunque la economía estuviera creciendo a un 10% anual, enfrentan obstáculos estructurales. No importa cuánto crezca la economía, difícilmente van a poder acceder a un empleo de calidad. Y esa política activa, pues, tiene que ver con incentivo a la contratación de estas poblaciones, tiene que ver con formación, principalmente con apoyo a formación y capacitación para estas poblaciones. Y fundamental el tema de la deserción secundaria, ¿verdad? O sea, atender esta gran brecha que se está generando cada vez más importante entre las personas que no terminan la educación secundaria, que difícilmente acceden a una educación técnica. Y la educación técnica, pues, es insuficiente, porque de verdad la especialización de la economía va muy rápido. Entonces, ya no te basta ser técnico. Además, este técnico tienes que saber inglés, además portugués, además otro. O sea, es tan rápido que hace tiempo, digamos, se viene generando una desvinculación entre esa oferta de mano de obra, lo que hay en el mercado y lo que está demandando el mercado para mano de obra. Sí. Y importante también conocer lo que piensan las personas que trabajan directamente con las personas que buscan empleo, quieren un empleo, como son las otras dos personas que nos acompañan. De eso vamos a hablar después de la siguiente pausa. Quédese con una mirada, que ya volvemos con más consejos para la gente que necesita conseguir un empleo. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, kilómetro y medio al oeste de Jardines del Recuerdo. El Sistema de Postgrados de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional comunica a estudiantes, profesionales, académicos y público en general La apertura de inscripción para la Maestría Profesional en Administración de Recursos Humanos Para conocer los requisitos, ingrese al sitio www.sistemaposgradoseda.com Perfil de Facebook www.facebook.com Barra inclinada Sistema Postgrados EDA La fecha máxima de entrega de requisitos será el 20 de noviembre del 2015 Inicio de elecciones enero del 2016 Para mayor información, comuníquese al 2562-4204 o al correo electrónico sistemaposgradoseda.una.cr Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y el SINAR-SA Hoy con el tema de cómo conseguir un empleo en el marco de la situación de desempleo que se vive en el país En el segmento anterior veíamos como un punto importante que el tema de la secundaria Pues es un tema trascendental en el tema del desempleo en el país Buena parte de la fuerza laboral, o sea, de la gente que quiere trabajar, ¿verdad? No tiene secundaria y es uno de los problemas que se enfrentan Don Gilberto, usted como director del Departamento del Programa de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Me imagino que también lo ha detectado en las diferentes actividades y concursos que ustedes realizan para reclutar gente Una de las dificultades, por supuesto, que vivimos cotidianamente en las instituciones Las empresas que tienen los procesos de reclutamiento y selección Son justamente que la gran mayoría de jóvenes que se presentan a entregar sus atestados No cuentan con la experiencia para poder, digamos, hacer la inserción laboral Y esta situación creo que es uno de los principales, digamos, de los principales factores disuasivos Para que los muchachos y las muchachas se puedan insertar laboralmente Lo que es cierto es que resulta también preocupante pensar que muchachas y muchachos entre los 15, ¿verdad? Y los 24 estén intentando, o que admitamos, digamos, como que entrar a esa edad laboral es razonable Porque en realidad a esa edad deberían de estar en el proceso educativo Claro, deberían de estar estudiando Y justamente, como lo decía muy bien Roxana, en el proceso de inserción laboral, ¿verdad? O van a caer en empleos, digamos, informales o precarios, ¿verdad? Y eventualmente van a ser los primeros también en una situación de deterioro de la economía Van a ser los primeros que van a ser excluidos Entonces, corren doblemente Además de que caen, digamos, en condiciones de contratación que no son las adecuadas ¿Verdad? También son sujetos, son los primeros sujetos de medidas de recorte En momentos cuando la economía no lo permite De manera que entonces también hay que pensar en cómo las instituciones y las empresas ¿Verdad? Promovemos incentivos distintos, ¿verdad? Para que los jóvenes y las jóvenes puedan insertarse De esta forma creo que el tema Si seguimos pensando en colocar la barrera, la experiencia como un elemento ¿Verdad? Para poder insertarse Ya de ahí comenzamos a, ¿verdad? A desfavorecer o a aumentar la estadística de desempleo juvenil en el país Y es que el tema también ha llamado la atención del Consejo Nacional de Rectores Que tienen un observatorio laboral Donde también ellos han detectado que también Los ciertos, ciertas áreas de la formación Están teniendo también problemas para colocarse Precisamente por la saturación que hay en el mercado Un poco lo que usted decía De que el mercado no necesariamente está dando el tipo de profesional Que el país y las áreas productivas del país requiere Sí, de hecho, bueno, ya El hecho de estudiar y tener un alto nivel educativo Y ya no es garantía de que consigas trabajo Por ejemplo, algunas de las estadísticas que pudimos sacar Del quinto informe de Estado de la Educación Por ejemplo, en el 2000 El sector de graduados universitarios Tenía solamente un 2.2% de desempleo En el 2013 ya era un 5.5% Y según las estadísticas también del Observatorio Laboral de Conar Que mencionas En el 2002 era un 2% de desempleo Y en el 2013 pasa un 4.5% O sea, esto lo que nos quiere decir Es que el desempleo viene en aumento en el sector de graduados Y particularmente en algunas áreas de formación Por ejemplo, como las ciencias sociales Que tienen un 6.9% Esto según el último estudio de Lola Recursos naturales De todas las áreas de lo que es el ambiente 6.8% Y las artes y las letras que están con un 5.7% Esto hay que tomarlo en cuenta A la hora de encaminar los servicios de empleo Que ya todas las universidades tienen en este momento Las públicas, inclusive las privadas También tienen algún esfuerzo de intermediación de empleo Para sus graduados Sí, y es que también para sobre este mismo tema De este porcentaje de desempleados en el país El 11% tiene estudios universitarios ¿Qué significa esto? Uno podría especular a ver ¿Por qué están desempleados? Y bueno, también notamos mucho la saturación en algunas carreras Que es algo preocupante No solo por la saturación de las carreras Y que hay más desempleados Sino también que entre más personas presionen al mercado Para buscar un empleo Eso presiona hacia abajo también los salarios Y entonces hay muchos profesionales Que están viendo que no están ganando lo suficiente Que ellos esperarían Después de haber invertido tanto en su nivel educativo O incluso adquirir un préstamo para estudiar Entonces es preocupante No solamente que no hayan estudiado Sino también el qué estudiamos Y luego vamos a hablar sobre las habilidades adicionales Que no es solamente tener un título O conseguir un empleo En este caso, bueno, vamos a ver Uno tiene dos cosas Tiene de un lado 217 mil personas Que no encuentran trabajo Pero del otro lado tiene ferias de empleo Empresas que anuncian nuevos puestos Empresas que vienen al país En este año se han generado 10 mil empleos Solo de nuevas inversiones Y reinversiones de empresas extranjeras Entonces algo no está calzando, ¿verdad? O sea, usted no puede tener Esa inversión de las empresas en reclutar Y a la vez tener 217 mil personas sin empleo Entonces eso afecta evidentemente Con más impacto a las poblaciones que hablamos antes O a las poblaciones con menos formación Pero inevitablemente los universitarios También terminan cayendo en esa misma situación O sea, la saturación de carreras En este mismo estudio de Conare Pues es muy evidente Algunas carreras con unas tasas de desempleo Bastante altas Y habría que revisar Pues si eso tiene relación Con la cantidad de profesionales O de cupos que están abriendo las universidades Para determinadas carreras O sea, si las universidades No solo hacen el estudio de desempleo Sino lo correlacionan Con lo que están graduando Evidentemente Habrá que hacer una revisión De lo que es educación privada Educación universitaria privada Pero también las públicas Pues pueden hacer como parte de este ejercicio Esa revisión ¿Qué pasa con las ingenierías? Cuando las empresas están trayendo Sus ingenieros de Malasia O de otros países Porque no hay suficientes en el país Teniendo muchas escuelas de ingeniería En el país Suficientes como para Revisar si ahí habría que hacer algo Para graduar más personas ¿Verdad? O contener algunas otras carreras Yo querría retomar en este punto Algo que ustedes han mencionado Y que de don Gilbert Le hizo un particular énfasis ¿Verdad? Hay 85 mil jóvenes Entre 15 y 24 años Buscando trabajo Deberían estar estudiando ¿Verdad? Empecemos por Como decía mi abuelita Como por la raíz del cacho Decía mi abuelita ¿Verdad? Y de esto Nos comentó precisamente El subdirector De la Escuela de Economía De la Universidad Nacional Greivín Hernández Para quien la deserción estudiantil Afecta la calidad De la mano de obra Y del empleo Que se ofrece en el país Entonces si nos comparamos Probablemente Con los países asiáticos Del sudeste asiático Que tienen una tasa De escuralidad Secundaria El 100% Probablemente No seamos tan calificados Como ellos Pero en el entorno Regional de América Latina Seguimos siendo Una sociedad Digamos Con un porcentaje De manera bastante calificada Ciertamente Los otros países Nos han venido alcanzando Y nosotros no hemos avanzado A la velocidad Que deberíamos Sobre el tema De la La deserción secundaria Si tenemos un reto Muy importante Hay un altísimo porcentaje De la población joven Que no está terminando secundaria Y bueno Ahí igual Ocurren Una serie de circunstancias De todo tipo Desde un asunto De pertinencia Digamos De que la oferta académica De los colegios No es lo suficientemente Atractiva Para muchos de ellos ¿Verdad? Hasta una situación Digamos De lo que alguna gente Llamaría Desalineamiento De que Ahorita La mayor parte De la oferta Tiende a educar A los estudiantes Como si ellos Estuvieran interesados En terminar Una carrera universitaria Y no necesariamente Muchos de ellos Tienen esa expectativa De ingresos O esa expectativa De educación Entonces hay un asunto De pertinencia Ahí que tal vez No se ha resuelto Y también Digamos La situación actual Donde ya han habido Muchos años De alto desempleo Obliga a que las familias Tenga que buscar Una fuente De ingresos Adicional Y eso está incidiendo Claro En la cantidad De personas jóvenes Que terminan O no terminan El ciclo educativo Ahora ¿Qué hacemos Para que el país Retome la senda En esta materia Y nuestros jóvenes Realmente vean Como una ganancia Y las familias Terminar la secundaria Porque el problema El meollo Inicial Digamos Está ahí Es un número Muy grande De gente Que no tiene secundaria De la gente Que está desempleada Creo que particularmente Desde el gobierno Haido algunas acciones Digamos Para impulsar La permanencia De los estudiantes El hecho de Adelantar el pago De las becas De avancemos Para el mes de enero Y que se pague Todas las becas En enero Y no durante el año O sea en enero Cuando usted los necesita Para efectivamente Entrar al colegio Y mantenerse ahí Haido modificaciones Importantes En los montos Enfocando Aumentando los montos En noveno año Que es el año De mayor deserción Escolar Creo que hay Algunas acciones Pero Sin duda Es algo más Estructural Estos son acciones Que pueden ayudar A ir minimizando El problema Pero hay un tema Más estructural Que tal vez Tiene que ver Con la pertinencia De la educación Que mencionaba Ahora precisamente Don Graybin La pertinencia Y la calidad De la educación secundaria Que está haciendo Que el estudiante Se sienta motivado A A que ese proceso Educativo Le va a significar Algo En su mejora De su calidad De vida No solo Tener un título De bachillerato Sino un futuro En su proyecto De vida Eso también Explica Por qué hay Un aumento Importante De estudiantes En colegios técnicos Porque tal vez El colegio técnico Si genera Una expectativa Diferente De que usted Por lo menos En el proceso De práctica profesional Tiene una mejor opción De que de ahí Se va a poder Quedar trabajando En una empresa Entonces tal vez Estando Ese giro Hacia una educación Técnica Que no es que está mal Está bien Porque posiblemente La economía Del país Especializada Que se está generando Pues requiere Más de formación Técnica Que de otro tipo De formación Posiblemente Entonces yo creo Que por ahí Son algunas Acciones En materia Educativa Importantes Y lo otro Es tener un estudio Más claro Que en eso La universidad Nacional Y el observatorio Lo han hecho bastante Sobre el mercado laboral Para que poder tomar Decisiones más informadas Y con mejores datos ¿Verdad? No que ningún programa De empleo Sea una ocurrencia De alguien Sino un programa Un programa Basado En estudios De prospección Por ejemplo Estudios de prospección Del mercado laboral No hay un estudio Nosotros Llegamos al ministerio Sigue encontrarnos Un estudio Que nos diga No lo que pasó hoy O como está hoy El mercado Sino Que se va a necesitar Dentro de 5 años O dentro de 10 años ¿Con qué le recomendamos A los muchachos Que están ahora En el colegio Estudiar? Estas son las opciones Ustedes decida Decida informada Decida pero bien informado A dónde va ¿Verdad? Sí Eso lo mencionaba Frankie ahora En el receso Que también tenemos El asunto De que hay gente Que estudia ciertas carreras Pero al final No trabaja en ellas Sea porque no consigue Trabajo En esas Pero también a veces Seamos realistas Hay gente que estudia Ciertas carreras Porque esa es la moda Porque es la serie De televisión Que me gusta Y al final Termina gente ubicada En sectores De trabajo Que no satisfacen Sus Verdad Sus Sus aspiraciones Y entonces Tenemos grandes grupos De población Ubicadas en Profesiones Tradicionales Y otras Que tal vez Que requieren más El país No necesariamente Tienen tanta demanda Bueno de hecho Maribel Para este Estudio que presenta El observatorio laboral También nos damos cuenta Perdón Que Una carrera Tan apetecida Por los estudiantes De primer ingreso Como Relaciones Internacionales Tienen un 25% De personas Que no No le ven relación A su trabajo Imagínese Con la carrera Y eso es un dato Que posiblemente Cuando hacemos las encuestas Para los procesos De autovaluación Para mejoramiento Para acreditación Inclusive con SINAES Le damos importancia Al índice de desempleo directo Que tenemos Con estos estudios Pero no A esta A esta tasa De relación Con la carrera ¿Qué implica esto? Que probablemente Los muchachos No están desempeñando La profesión Para la cual Dedicaron muchísimo tiempo Y esfuerzo No solamente de ellos Sino de sus familias Como lo dice Roxana Y que por ende Probablemente Estén bajo Sus niveles De satisfacción Laboral También Sí, bueno Y es que también Un problema Que se Que se nota ¿Verdad? Y es que cuando Los jóvenes ¿Verdad? Y yo misma Lo pasé ¿Verdad? Cuando salimos Del colegio No sabemos Que estudiar Y se nos dificulta Tener una orientación Profesional Incluso De qué tipo De carreras Hay Tal vez Dicen Bueno Me gustan Los números Vaya Para profesor De matemática Vaya Economía Y en realidad No sabe Uno que es economía No sabe Que es ser profesor ¿Verdad? Y tal vez No conoce Esas habilidades Que requiere O bueno Ahora está De moda Decir Bueno Estudio Ingenierías Bueno Pero ingenierías ¿Qué es? ¿Qué es ingenierías? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo trabajar? Todo este tipo De orientación profesional Yo creo que es fundamental Que lo debemos No solamente En las universidades Porque nosotros Tenemos ferias En la universidad Donde vienen los estudiantes Y les comentamos ¿Verdad? Los profesores Les comentamos A los estudiantes De qué trata la carrera Los motivamos Y bueno Les damos la información Pero en los colegios No se llega Tan profundo Esa información Tal vez Se llega un boletín Hay talas carreras Y bueno ¿Qué es eso? ¿Verdad? O si no Si yo estudio eso ¿Para qué me va a servir? Y bueno Yo creo que también Mucho de esto Que hablaba Maribel También de las modas Y bueno Entonces Como yo veo Que mi tía Trabaja en esto Y un primo Y un amigo Bueno Ahí hay mucho mercado Hoy estudio lo mismo ¿Verdad? Y no necesariamente Es que esa persona Estudió eso Y está trabajando En lo que estudió Pero tal vez Tiene un empleo Pero se generan Esas modas ¿Verdad? Voy a estudiar Administración Todos estudiamos Administración Y la mayoría Para ser empleados De una empresa Y no para ser Emprendedores ¿Verdad? Entonces yo creo Que ahí hay Una discusión también En el tipo de orientación Profesional Que se le va a dar Al estudiante En qué habilidades ¿Verdad? No solamente En que sea bueno Con matemáticas Implica que vaya a ser Profesor Bueno y si no tiene Capacidad de transmitir Conocimiento Si no tiene Capacidad de Convivir con jóvenes ¿Verdad? Paciencia Bueno no voy a servir Para eso ¿Verdad? Entonces cómo orientar Esto es importante Lo cierto también Es que estamos Analizando En el caso De ciertas carreras Cuyos cupos Son muy limitados Por ejemplo En la educación Universitaria Pública Que justamente Hay ingenierías Que los cupos Son 30 o 40 Máximos Por año De manera que eso Ya restringe ¿Verdad? De una manera El sistema Coloca Algún tipo De límite Para poder Favorecer El ingreso Para dispersar Un poco El tema De la formación Digamos Especializada De manera que Ese tema También es importante Ponerlo al frente No solo El tema De mi elección Sino también De no solo Si yo elijo ¿Qué posibilidad Tengo yo De accesar Determinada carrera Que me interesa ¿Verdad? Ese es también Un tema importante Otro tema Que la gente Menciona Sobre todo Cuando uno Escucha A los empleadores Hablar De la gente Que organiza Ferias Y recluta Gente Y demás Es que a veces Sienten Que la gente Que está desempleada No tiene Como una claridad De en qué Le gustaría Emplearse Y que sienten Que la gente Llega a las ferias Como a buscar Cualquier oportunidad Por ejemplo Una mirada Habló con el director De Expo Empleo Carl Hempel Quien explicó Que el 50% De las personas Que visitan Las ferias Buscan un mejor Trabajo Pero otro Porcentaje No cumple Con los requisitos Que buscan Las empresas O no tiene Muy claro Exactamente En qué Quiere trabajar Desde el punto De vista De el asistente Digamos Yo diría Que hay varias Hay un par De versiones ¿Verdad? Está el asistente Que llega a la feria Y no consigue trabajo Y eso Normalmente Es bastante frustrante ¿Verdad? Primero Porque De alguna forma Es un Un encuentro Con su realidad Si yo no tengo Las competencias Que el mercado Anda buscando Puede ser Que le eche la culpa Al mercado De verdad Y decir De alguna forma No me quieren contratar O Me doy cuenta De que para Conseguir Un trabajo Con lo que yo quiero Tengo que mejorar Mi nivel de inglés Tengo que mejorar Mis habilidades De programación Tengo que mejorar Mi Comunicación Mi trabajo En equipo ¿Verdad? Entonces Ese es un primer Encuentro Y yo creo que es Una de las cosas Más importantes Que nosotros hacemos Que es que le permitimos A la gente Darse cuenta De qué es Cuáles son los empleos Que están disponibles Y la otra Cuáles son Digamos Los requisitos Que tienen Esos empleos Y tratar de ponerlos En contacto La otra cosa Es los que sí Consiguieron trabajo De hecho A Expompleo Hay gente que llega Todos los años Porque es la temporada De buscar Otras oportunidades De ir creciendo En la carrera Entonces Llegaron Tienen buen dominio De inglés Tienen Digamos Una preparación Técnica Interesante Y llegan A Expompleo A ver Qué oportunidades Nuevas Existen Para ver Cuál es el siguiente Paso En su carrera Todo un reto En la parte De reclutación De personal El tema De las ferias Parece que además Se ha sobreestimado La posibilidad De una feria De empleo Para hacer Procesos De reclutamiento Y eso sucede No es culpa De ningún Organizador De ferias Ni de nada No es eso Sino Responde A un deficiente Servicio Público De empleo Que tiene El país En general Entonces No hay un servicio Integrado Que te dé Los tres componentes Información Orientación E intermediación Entonces hay Gestores de empleo Por allá En las municipalidades O gestión De empleo Y de intermediación En las universidades O en el INA O en el ministerio En diferentes lugares Plataformas Miles ¿Verdad? Pero un servicio Público de empleo Donde usted sepa Que usted Tiene una base De datos Exacta De quiénes son Los desempleados Dónde están Qué habilidades tienen Qué capacidades tienen Si están dispuestos A movilizarse Del área metropolitana O moverse Si tiene esa información Y a la par Tiene perfiles claros De qué está necesitando El empresariado Usted hace ahí Ese match Necesario Que no existe Que ahora Existe pero tal vez En una escala muy pequeña O en los alcances Muy pequeños Pero no hay un servicio Público Integrado De empleo Si existe en la teoría Pero la verdad Es que en la práctica No ha funcionado Y eso Digamos Lo demuestra Este tema De que ahora Siempre haya que crear Ferias O haya que hacer Procesos de reclutamiento Más complicados Que incluso aumentan Los costos de las empresas Para reclutar Aumentan la frustración De las personas Que están buscando empleo Y no consiguen Entonces el resultado Al final No es el esperado ¿Verdad? Sí Mucho que hablar Sobre este tema Ahorita vamos a ir a una pausa Pero ya volvemos Con esta y otras informaciones Sobre cómo conseguir un empleo El Centro Internacional De Política Económica De la Universidad Nacional Invita a estudiantes Académicos Empresarios Y público en general Al Seminario Internacional Políticas Económicas Para el Desarrollo Sostenible Que se desarrollará Los días 25 y 26 de noviembre Del 2015 En el Centro de Conferencias Del CINFE Ubicado en el Campus Benjamín Núñez De la Universidad Nacional En Lagunilla de Heredia Kilómetro y medio Al oeste De Jardines del Recuerdo El Sistema de Postgrados De la Escuela de Administración De la Universidad Nacional Comunica a estudiantes Profesionales Académicos Y público en general La apertura de inscripción Para la maestría profesional En Mercadeo y Ventas Para conocer los requisitos Ingrese al sitio www.sistemaposgradoseda.com Perfil de Facebook www.facebook.com Barra inclinada Sistema Postgrados EDA La fecha máxima De entrega de requisitos Será el 20 de noviembre Del 2015 Inicio de elecciones Enero del 2016 Para mayor información Comuníquese al 2562-4204 O al correo electrónico Sistema Postgrados EDA Arroba1.cr Regresa usted a una mirada El programa de la Universidad Nacional Y el SINAC-SA Hoy con el tema del empleo Y consejos para que las personas Que están interesadas en trabajar Puedan ubicarse y lograr Su objetivo de una mejor manera En el bloque anterior Nos estábamos refiriendo Al tema de que tal vez Esa estrategia nacional de empleo O esas diferentes actividades Que se realizan Deberían revisarse En aras de que esta oferta Se pueda accesar De una manera más eficiente No así como cosas tan masivas Sino que haya incluso bases de datos Donde la gente pueda ubicarse más Por las competencias que realmente tiene Sí, bueno Con respecto a lo que mencionaba Don Enrique Antes de la pausa Existe el Sistema Nacional de Empleo Del cual la Universidad Nacional Forma parte también Yo soy el representante De hecho Y recibí cierta capacitación De los compañeros del Ministerio de Trabajo Muy amablemente Como gestor de empleo La Universidad Nacional Tiene acceso a la plataforma Busca Empleo Se llama Y por medio de esta Hacemos intermediación de empleo Con un sistema tecnológico Por medio de este sistema nacional Lo que se ha tratado Es de articular esfuerzos Aislados De instituciones Por ejemplo Como el propio Ministerio de Trabajo Y de la Dirección Nacional de Empleo También el mismo Observatorio Laboral De Empleo En el Ministerio El área técnica En el Ministerio de Educación Pública El INA Son los que principalmente lo dirigen Está invitada también En la Universidad Estatal a Distancia Principalmente con la cátedra De Administración Si más no recuerdo Y nosotros por el lado De vinculación con graduados Esto a nosotros Particularmente Nos ha dado bastante experiencia Para poder colaborar En lo que es la intermediación de empleo No solamente en las ferias laborales Sino también en la atención individualizada Por medio de la plataforma O las personas que visitan también la oficina Estos servicios de empleo Lo que buscan es Fortalecer principalmente Las capacidades de busca de empleo Y autoempleo también Que es muy importante Ya lo mencionamos Con temas por ejemplo Como el emprendedurismo Cómo redactar un currículum atractivo Por ejemplo En el caso de los graduados universitarios nuestros Les recordamos que tienen que Que resaltar la práctica profesional supervisada No es simplemente que Soy recién graduado Y no tengo experiencia No, más bien aquí es Hacerme ya Del hecho de que En la práctica profesional Hacen un diagnóstico Luego se conforman parte de la empresa Prácticamente por unos meses También está el tema De articular pasantía laborales Con las empresas Fortalecer las habilidades blandas También esto es súper importante ¿Cómo cuáles? Por ejemplo Que he dicho que me lo preguntas Pues se me iba a olvidar El estudio Y después un estudio hace poquito Que nos presentó Estuvo súper interesante Sobre los intereses de capacitación Por parte de diferentes sectores Por ejemplo Las municipalidades Algunas transnacionales Y MIPIMES Cercanas a los campos universitarios Y súper importante el idioma Principalmente el inglés Y algunas habilidades blandas Como liderazgo Trabajo en equipo Comunicación Y la capacidad de negociación Estas habilidades En el ámbito universitario Tradicionalmente no son Parte del currículum Vienen siendo más Un poco lo que llama La nueva administración De nuestra universidad Lo co-curricular Incluso la misma vicerectora De vida estudiantil Está clara En el papel que juega Un programa Por ejemplo Como el de voluntariado Que viene a fortalecer Todas estas capacidades Y otras dinámicas En lo que es la vida estudiantil Por ejemplo Haber estado en movimiento estudiantil Otras agrupaciones Que fortalecen esta parte Lo que sucede Es que no viene certificado Entonces los graduados No lo ponen en el currículum Tampoco lo explican En la entrevista laboral Pero sería bueno ponerlo Eso es parte De lo que hay que aconsejarles No solamente en las ferias de empleo Sino también en el servicio ¿Qué debería poner la gente En un currículo? Bueno hay que recordar Que el currículo El objetivo del currículo Es que me llamen a entrevista Entonces No es que voy a hacer Un currículo De cinco páginas Donde voy a explicar Absolutamente todo lo que he hecho En la vida Sino muy específico En la formación Y particularmente En el caso de nosotros Los graduados Demostrar que tenemos Alguna experiencia No laboral Pero si profesional En un ámbito académico Controlado Como la práctica profesional O por ejemplo Los que son estudiantes asistentes Ya esa práctica Se está certificando Yo tengo varios estudiantes asistentes Y les hacemos una cartita De recomendación Los mismos empleadores Me llaman Y para nosotros Es súper satisfactorio Esa parte Enrique Desde el Ministerio de Trabajo ¿Cuáles consideran ustedes Que son los principales consejos Que se le puede dar A la gente que está buscando Bueno A partir de la conversación Que hemos tenido Yo creo que El principal consejo Es Terminen la secundaria Terminen la secundaria O estudien Vaya al colegio Vaya al INA Vaya a la universidad Vaya donde Donde usted pueda Tener capacidades Y habilidades Para obtener Un empleo de calidad Porque se trata De tener un empleo No cualquier empleo Se trata de tener Un empleo con derechos ¿Verdad? Entonces para eso Se tiene que tener Una formación Adecuada Otro tema importante Es que Tener empleo No es solo Ser empleado De una empresa Usted puede Buscar opciones De emprendimientos Hay muchísimas ideas Que la gente tiene Ideas productivas Que la gente tiene Que puede desarrollar Y hay cantidades De opciones En el Estado Y en el sector privado De apoyo A las personas Emprendedoras ¿Verdad? Apoyos en crédito Apoyo técnico Apoyo en capacitación Ahora está la banca De desarrollo Hay cantidades De opciones Donde usted puede Tratar de desarrollar Una idea productiva Que usted tiene Entonces yo creo Que la gente Tiene que pensar En esa opción También de desarrollar Su propia idea Roxana Desde su conocimiento ¿Cuál sería Su principal recomendación? Bueno yo creo Que coincido ¿Verdad? Con el tema De estudiar ¿Verdad? Yo creo que es Primordial Y desde los hogares ¿Verdad? Porque yo creo Que también muchas veces Dejamos responsabilidad Al Estado Y a las personas Por sí solas La responsabilidad De desarrollarse Bueno desde los hogares Podemos motivar A los hijos Impulsarlos Para que estudien Compartir con experiencias Con otras personas Para poder guiarlos ¿Verdad? En lo que mencionaba yo En la orientación profesional Que no solamente Buscar cualquier trabajo Sino algo Que a mí me guste ¿Verdad? Hacer Y yo creo Que cuando a uno Le gusta hacer algo Lo desarrolla De una manera Más fácil Y yo creo Que otro tema También Es no dejar Todo mi aprendizaje En las aulas Todos los días Yo puedo aprender Puedo aprender A través de la lectura A través de medios Electrónicos En internet Tenemos Una gran cantidad De información Que podemos aprender Necesitamos estar Actualizados Al día Y yo creo Que eso nos permite Insertarnos al mercado Más fácilmente Conocer las empresas Donde yo quiero ir A postular Como mencionaba Frank Y bueno Van a una feria de empleo Y no saben Qué puesto quieren Bueno Tratemos de ver Qué es lo que yo Podría hacer Qué información Podría yo necesitar Para ver Cómo puedo ofrecer Yo mis habilidades Y yo creo Que eso es fundamental ¿Verdad? Conocerme Para poder luego Insertarme al mercado La universidad Nacional Se ha unido A este esfuerzo Pero le ha dado Particular énfasis Al tema Del empleo En las regiones Ahora no solo Trabajar aquí En el gran área Metropolitana Por eso se va a desarrollar Una feria Próximamente En la sede Chorotega En la universidad Nacional Karen Cibaja Nos explicó La dinámica Que tendrá Esta La universidad Nacional Va a servir De intermediaria ¿Qué significa esto? Va a prestar Las instalaciones Para que se desarrolle La feria de empleo Allí Pero al mismo tiempo Va a invitar A empresas Para que participen Con su stand De esta manera La universidad Nacional También va a tener Una participación Con un stand Sin embargo Aquí es importante Aclarar Que en una feria De empleo Como esta Que va a realizar Recursos humanos En conjunto Con la sede Regional Chorotega No todas Las empresas Participantes Van a ofrecer Vacantes Que cubrir Actualmente ¿Qué significa esto? Bueno Habrán algunas Que si van a tener Vacantes Que cubrir Habrán otras Que su interés Consiste En conformar Bases de datos Para futuras Vacantes O por ejemplo El stand De la universidad Nacional Por su proceso De reclutamiento Por su política De contratación De igual manera Va a conformar Bases de datos Para tener Contactos Para futuras Publicaciones Externas Para una invitación Formal Vamos a enfocarnos Al mercado laboral De la sede Regional Y a los Puestos Que se ejercen En la sede Regional Don Gilber ¿Por qué esta idea De la universidad Nacional De llevar Una feria De empleo Pero a las regiones No que se quede Aquí en el gran área Metropolitana Como es usual Justamente Tal como decía Enrique Y lo han afirmado También Frankie El tema Digamos Del exceso Digamos De concentración Digamos De profesionales O de graduados En el valle central Nos lleva a nosotros Nos llevó A la reflexión De lo importante Que resulta Llevar También este esfuerzo De feria De empleo ¿Verdad? Dentro de una Dentro de un objetivo Que estaba ya planteado En el plan Operativo Anual Institucional Que tiene que ver Con los esfuerzos De fortalecer La presencia Digamos De la universidad Nacional En las regiones En las regiones Donde tiene ¿Verdad? Sus campus A lo largo Del país En particular Creemos Que también Hay una Distribución Geográfica Del desempleo ¿Verdad? Y en ese sentido Una de las De las dificultades Que Ordinariamente Se tienen Es que la gente Tiene Que venir A la Ciudad de San José O a las universidades Que están instaladas ¿Verdad? O las iniciativas Que son Generadas En San José Para poder Ofertar Para poder Entregar Su currículum Ya dijimos Que la experiencia Que hemos tenido En relación Con el tratamiento Digamos De la problemática Estructural Entre lo que tiene Que ver Con la oferta Y la demanda Digamos Laboral Nos lleva a pensar De que tenemos Que trasladar También La solución A la sede Regionales La universidad Nacional Entonces Ha planteado Para el mes De noviembre Una feria ¿Verdad? Que tiene Características Como lo dijo La entrevistada Karen Cibaja Tiene características Muy Peculiares Una de ellas Es que La universidad Le interesa Mantener Digamos Una base De datos Un registro De elegibles ¿Verdad? Robustos Para llenar Las necesidades Propias De De los Campos Que están En Coya Y Liberia Pero también ¿Verdad? Promover A través De ese Mecanismo De intermediación Una serie De actividades Que faciliten La orientación A las personas Porque es una Feria de empleo Abierta De manera que No es solamente Es con graduados Sino ¿Verdad? Pudiendo Reconocer Que en el En el sector ¿Verdad? Hay una cantidad De empresas Digamos De servicios De comercio Y de ¿Verdad? Industriales Que requieren ¿Verdad? Ordinariamente De una De una base De datos Para ¿Verdad? Que enlace Las necesidades ¿Verdad? Que ordinariamente Se les presentan Pero además ¿Por qué planteamos Esta Esta actividad Para el mes De noviembre? Porque en alguna medida Empieza En por lo menos En la zona De Guanacaste ¿Verdad? Lo que llamamos La temporada alta ¿Verdad? Hay una reactivación Económica importante Y creemos Que podemos Lograr Un alto grado De Digámoslo así De precisión O de eficiencia Entre ¿Verdad? Lo que Que la feria Va a permitir Que la mayoría De las personas Que tengan Y puedan participar Este También sean Aceptados Por la Por las empresas Que van a participar Ahora No solo participa La Universidad Nacional Sino participan Varias empresas Que más que Contratar de inmediato Lo que van a hacer Son formar bases De datos Para contrataciones Futuras ¿Esta feria En qué fecha Se va a realizar? El 12 de noviembre De 9 a 5 de la tarde Se va a realizar Esa feria Evidentemente No va a ser una feria Nosotros hemos querido Que las ferias Tengan Una Una identidad Distinta Es decir No solamente Apilar currículos Vitales Sino Reconocer Que es un espacio También académico Donde Los estudiantes Prioritariamente Los estudiantes Y toda la población En particular Que se acerque Puedan disponer De información Digamos Que pueda ser De importancia Para mejorar ¿Verdad? La posibilidad Que tiene cada una De estas personas Para insertarse Laboralmente ¿Qué quiero decir Con esto? Queremos Igualmente Hemos atraído Algunas instituciones Bancarias Para que nos trabaje El tema De emprendedurismo Que es sumamente Importante ¿Verdad? En este contexto De lo que hemos Hablado hoy Va a trabajar El tema De cómo conformar Un currículum Vitales También Cómo hacer Una entrevista Por ejemplo Uno de los temas Importantísimos ¿Verdad? Porque hablábamos De que hay gente Que llega ¿Verdad? A una entrevista Y no tiene La menor idea De cuáles Son Digamos Las poses Gestuales O conductuales Que tiene que asumir Para tener Una mayor ¿Verdad? Para que se Tenga mayor Efectividad La entrevista O sea Es una feria Más integral En el sentido De no solo Recibir currículos Sino formar bases De datos Para la universidad Y para diferentes Empresas de la región Conocer a la gente Pero sobre todo Darles consejos Puntuales De cosas que deben Saber para tener Empleo Ahora la feria Entonces va a ser El 12 de noviembre Sí De 9 a 5 de la tarde En el campus Nicoya De la universidad Nacional Sí Vamos a instalar La universidad Va a tener Su propio stand ¿Verdad? Las 10 empresas O 15 que estamos Ya Ya sean contactadas Van a tener Su stand ¿Verdad? Y van a participar Con algunas ¿Verdad? Se ha coordinado Para que también Agreguen algún valor En relación Con esta visión Que tenemos ¿Verdad? En el caso Particular de Chorotega Pero también Tenemos planificada Otra feria de empleo Para la En la sección Regional Del sur Del sur Muy bien Esperamos que Otras Otros empleadores Pues se sumen A este interés De la universidad Nacional De sacar las ferias Empleo del gran área Metropolitana Y que este programa Le haya sido De mucha utilidad A las personas Que no tienen empleo Para sentarse Un poquito A reflexionar Sobre aquellas cosas Que necesitamos hacer Para tener más éxito En la búsqueda De un trabajo Muchas gracias A ustedes Por acompañarnos Y a ustedes Por estar con nosotros Una vez más Busque más información Sobre este y otros programas En www.una.ac.cr Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!